Hola, soy Cristina de la travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 59 del podcast Filosofía Simplemente. En el episodio anterior terminamos la teoría del conocimiento de Kant. Al final vimos cómo Kant no había podido demostrar que Hume estuviera equivocado en cuanto a su crítica a la causalidad y, en consecuencia, a la metafísica. Pero además, el problema del conocimiento parece que marca una ruptura y que hay una contradicción entre el mundo del fenómeno y el del noúmeno, ya que el primero sí se puede conocer, siendo el segundo inalcanzable. Estas dos consecuencias de su análisis no gustaron a Kant. Tenía que seguir con el asunto de la causalidad y también probar, de alguna manera, que el noúmeno está ahí. ¿Cómo lograr estas dos cosas? Kant considera que necesita analizar la razón práctica para continuar con su estudio sobre el hombre. Tiene que averiguar qué debemos hacer como seres humanos. Hasta ahora sólo ha estudiado qué es posible conocer. Y además, según Kant, el análisis de la razón práctica le llevará al noúmeno y a probar que no hay contradicción alguna entre la razón teórica y la razón práctica. Él mismo lo dice en el prólogo a la segunda edición de la crítica de la razón pura. Si se echa una ligera ojeada a esta obra, se puede quizá entender que su utilidad es sólo negativa. Nos advierte que jamás nos aventuremos a traspasar los límites de la experiencia con la razón especulativa. Y, efectivamente, esta es su primera utilidad. Pero tal utilidad se hace inmediatamente positiva cuando se reconoce que los principios con los que la razón especulativa sobrepasar sus límites no constituyen, de hecho, una ampliación, sino que, examinados de cerca, tienen como resultado indefectible una reducción de nuestro uso de la razón, ya que tales principios amenazan realmente con extender de forma indiscriminada los límites de la sensibilidad a la que de hecho pertenecen e incluso con suprimir el uso puro práctico de la razón. De ahí que una crítica que restrinja la razón especulativa sea en tal sentido negativa, pero a la vez en la medida en que elimina un obstáculo que reduce su uso práctico o amenaza incluso con suprimirlo, sea de tan positiva e importante utilidad. Ello se ve claro cuando se reconoce que la razón pura tiene un uso práctico, el moral absolutamente necesario, uso en el que ella se ve inevitablemente obligada a ir más allá de los límites de la sensibilidad. Por tanto, se dispone a estudiar el funcionamiento de la razón práctica, a estudiar en qué consiste la moral o ética. En sus análisis sobre lo que es la ética en el hombre, es decir, en su estudio sobre qué determina que las acciones humanas sean buenas o malas, encontrará la respuesta a todas estas cuestiones. Así, en este episodio vamos a explicar cuál es el planteamiento kantiano de la ética. ¿Qué quiere decir que una acción buena es la que consiste en hacer el deber por el deber? ¿Qué es el llamado por Kant imperativo categórico? Y por fin trataremos cómo en realidad no hay contradicción entre fenómeno y noúmeno y cómo, gracias al concepto de libertad, se soluciona la tercera antinomia de la razón pura, es decir, que no habrá tampoco contradicción entre causalidad y libertad. Para todo esto utilizaremos textos de la fundamentación de la metafísica de las costumbres y de la crítica de la razón práctica. Comenzamos. El planteamiento que hace Kant de la ética es muy diferente al que hicieron los filósofos anteriores a él. Kant no vincula la ética al conocimiento como han hecho algunos, ni tampoco la relaciona con los sentimientos. Él estudia la razón en su uso práctico, porque la razón puede conocer en sentido teórico, pero la razón tiene otro uso diferente, el práctico. El uso práctico es el que se refiere al hacer, es decir, a las acciones humanas en relación con lo que está bien o está mal. Según Kant, las acciones que hacemos los seres humanos son buenas si lo que hacen es lo que debe hacerse. Si no, serán malas. Pero ¿cómo saber en qué consiste el deber? Vayamos paso a paso. Hay que tener en cuenta que Kant quiere construir una ética universal que sea la misma en todos los hombres. Así será válida para todos. Esta es la razón principal por la que considera que tiene que basarse únicamente en la razón. Los sentimientos, las diferentes emociones que experimentamos los seres humanos nos separan, porque si se siguen los sentimientos, cada uno consideraría que el bien es una cosa. Es decir, en su ética las acciones no se dirigen a obtener una finalidad concreta que cada uno considere que es el bien. Kant pretende que en ética no debe haber finalidad porque seguir la inclinación personal es ser egoísta. Las acciones humanas deben ser buenas porque hacen el deber por el deber sin pretender obtener nada a cambio. Hay que tener en cuenta también que en ética es la voluntad la que decide si va a actuar de una manera u otra. Pues bien, Kant considera que la voluntad debe estar determinada a la hora de actuar sólo por la razón y de manera formal, a priori, siguiendo simplemente lo que es el deber. Así, esta ética será necesaria, absoluta y válida para todos. Sólo estará determinada por la razón práctica, no por la experiencia. De momento sabemos que la ética, según Kant, tiene que ser formal, es decir, sin contenido, sin fin, sin objeto o materia. Tiene que ser a priori, universal, necesaria, absoluta o válida para todos. Tiene, por tanto, que seguir el deber por el deber, lo que es correcto hacer sin intereses personales y de manera totalmente racional. Así, en esta ética, la voluntad a la hora de decidir qué accionará para que sea buena y siga el deber, debe rechazar los impulsos personales, las emociones, los sentimientos y basarse únicamente en la razón. De esta manera, esta ética tendrá algo a priori, pero también partirá de la experiencia, de las acciones. Habrá en ella así una parte sintética y una parte a priori, como pasaba con los juicios en la teoría del conocimiento, pero en el conocimiento la razón teórica formulaba juicios gracias a las categorías. Ahora la razón práctica, en el sentido ético o moral, lo que formula serán imperativos, es decir, órdenes, ya que la razón práctica ordena a la voluntad que siga el deber. Las órdenes de la razón práctica, al no estar condicionadas por nada, al ser incondicionadas, son órdenes tajantes, totalmente necesarias. Hay que hacer el deber por el deber mismo, porque Kant, siguiendo en parte a Aristóteles, piensa que el ser humano es un fin en sí mismo, nunca un medio. El hombre no puede creer que el otro es un medio para servirse de él. Así pues, seguir la orden necesaria y absoluta de la razón práctica es seguir la ley moral y ésta es a lo que llamó imperativo categórico, es decir, la forma a priori que nos dice que es nuestro deber. Para entender mejor el concepto de ley moral en Kant, nos parece que lo mejor es diferenciar lo que es una máxima moral y la ley moral para Kant. Veamos, cuando la voluntad va a decidir qué hacer en una situación concreta, analiza la situación y las condiciones de la misma que se darán en una multitud de casos posibles. La voluntad, entonces, se determina a actuar de la misma manera siempre que se den las mismas condiciones. Esto es una determinación o decisión de tipo universal, pero no es necesaria porque se refiere a mí personalmente en unas determinadas condiciones. Esto es una máxima mía de tipo moral, pero no es la ley moral. Es simplemente la determinación de bajo tales condiciones hacer tal cosa. Pero esto no es a priori porque tiene un contenido empírico. La ley moral es necesaria y a priori porque no hay en ella nada empírico, no hay ningún fin, ningún interés. Es simplemente hacer el deber por obligación. Solo si una persona quiere que sus máximas morales sigan la ley moral, quieren hacer el deber por el deber, serán correctas. No hay contenido en la ley moral, solo hay su forma de ley. Por esto el imperativo categórico es la ley apodíctica, universal y necesaria de la razón práctica. En la fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant formula esta ley moral o imperativo categórico de la manera siguiente. Obra de tal modo que te relaciones con la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca como un medio. Y también, obra siempre según una máxima que puedas querer al mismo tiempo que su universalidad sea ley. Por esto añade, obra según la máxima que pueda hacerse a sí misma ley universal. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.